Vale, perfecto. Venga, pues hoy vamos a hablar de nuestro posicionamiento en el mercado. ¿Qué es el posicionamiento? El posicionamiento es cómo me defino yo y qué transmito a los ojos de cualquier cliente. Para entendernos es lo que yo voy a explicar y la solución que el cliente está buscando. Y en realidad, cuando yo ofrezco una solución a mi cliente, sea una empresa o sea un particular, en realidad da igual el precio. ¿Por qué lo digo eso? Porque muchas personas cuando empiezan o cuando están buscando trabajo o cuando están iniciando un negocio, lo primero que hacen es mirar y guiarse con la competencia. Es decir, copian. Copian qué, buscan una empresa que les guste y se preguntan lo que hacen ellos y yo luego voy a copiar. Eso es un grave error. Porque realmente, si yo soy nuevo y yo estoy buscando diferenciarme en el mercado, y estoy buscando tener un mercado mío propio, claro, el copiar de otras personas lo que hace es difundirme entre un mar de soluciones iguales. Si hemos hecho todo el trabajo anterior de cuál es mi diferenciación, cuál es mi cliente legal, cuál es mi historia, es precisamente para que yo conecte con mi ingenio, mi parte más creativa y la pueda ofrecer al cliente, pero como solución única, genuina. No dejes que tu negocio, en realidad tu negocio, tu servicio, es una extensión de tú mismo. Entonces, si todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora de conocernos, de diferenciarnos, es porque precisamente a la hora de crear nuestra web, de mandar un currículum, de estar en LinkedIn, da igual, de hacer mi blog, de explicar a alguien mi proyecto, tengo que transmitir o quiero transmitir lo mejor de mí. Porque yo no quiero que me cojan como uno más. No quiero posicionarme como una persona barata. Porque el posicionarme como una firma barata, como una persona barata, es mi sentencia de muerte. Porque, ¿qué pasa? Y no sé si lo habéis comprobado. Y si lo fijaos en Dandes, con empresas de consumo, ¿no? Hoy baja media mar y mañana baja mi rol. Y entonces lo que vamos haciendo aquí, que es reventar los precios. Con lo cual, si no eres una empresa, precisamente, que te dediques a vender grandes cantidades con muy poco margen, que no es normalmente el caso de las personas que estáis aquí, no voy a tener dinero suficiente para aguantarlo. ¿Vale? Entonces, claro, a mí me gustaría que todos los que estáis haciendo el curso, os pudierais posicionar como una firma premium. Es decir, como firmas, que sois una marca de oro y que dais una muy buena calidad. Os conectáis con vuestra calidad, con vuestros valores, con lo que vosotros realmente sabéis hacer para ser premiums. ¿Vale? Si tú vas a volumen, necesitas tener una tesorería impresionante. Y cuando tú vas a precio, lo que te pasa es que, aparte de que bajas muchísimo los beneficios, tienes poca capacidad de invertir en tu negocio. Eso funciona en empresas muy grandes, que tienen un gran cash flow, pero no normalmente en empresas que son empresas de personas autónomas o unipersonales. Entonces, cuando uno se quiere posicionar en la baja rentabilidad, en precios muy bajos, es un desgaste energético impresionante. Es más, cuando yo ofrezco mala calidad y mala calidad me refiero que mi percepción, la percepción de mi marca es de baja calidad, atraigo a malos clientes. Y son estos clientes que encima me piden y me piden y que a la larga me arrepiento de haberlos tenido. Mala calidad, además, significa clientes que tienen muy poca fiabilidad, muy poca fidelidad. Entonces, pon, y una de las cosas que te digo, sitúate en una gama de clientes, de producto y de clientes, que transmita calidad, por supuesto credibilidad, y que aporte sobre todo soluciones a personas que puedan pagarlo. No vamos a buscar en un principio precios a la baja, no vamos a buscar un negocio que nos va a aportar muy poca margen de maniobra, sino vamos a ofrecer, si vosotros pensáis, por ejemplo, que a veces te dicen, hombre, pero rebaja un poco, no, pues intercáñalo con otras cosas. Puedes ofrecerte, por ejemplo, servicios extras, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi caso, pues, para las personas que se apuntan a un curso, pues ofrezco un bono de dos sesiones conmigo gratuitas. El poder estar más tiempo con tu cliente, el poderle darle un módulo adicional, o al revés, decir, mira, yo no te puedo bajar el precio, pero te puedo quitar estas prestaciones. Bueno, pero no bajes tus precios. No se trata de cobrar caro, se trata de cobrar lo que necesitas, que seas coherente, ni más ni menos. Que tengas un producto que sepas que vas a dar una solución y compite por valor, ¿vale? Sobre todo, ofrece resultados. Di cuando tú te expliques, cuando tú escribas, cuando tú hagas tu web, qué resultados vas a ofrecer a tu cliente. Sea el mejor, pero no vayas a bajo precio. No te posiciones ni te dejes que te contraten al menor precio de lo que tú vales. Eso que significa que a lo mejor una vez hayas escrito tu cliente ideal, ahora te darás cuenta que analizándolo tendrás que reposicionar tu cliente. ¿Por algo? Antes de empezar a hacer tu blog, tu web, pienses si realmente este cliente es el que vale la pena tenerlo. Necesitamos clientes que puedan asumir nuestro valor. Fijaos si vamos a hablar un poco del branding, que es el posicionamiento, es mi marca. Claro, es la perfección y la impresión que recibe la gente de mí, de mí en este caso, o de tu marca, de tu servicio. Fijaos en la perfección, por ejemplo, de Nespresso. Nespresso tiene una posición, un branding, de exclusividad, de elitista. Elitista, pero que está al abasto de muchas personas. Te hace sentir único, te hace sentir exclusivo, te hace saborear su café. Entonces, piensa cuál es la percepción de tu marca, qué es lo que quieres comunicar. Por ejemplo, si tú quieres dar una percepción más informal, más fresca, fijaos, por ejemplo, Welling es una marca o un branding de frescura, de simpatía, según qué tipo de colonia, justamente da una ligereza. Entonces, es muy importante que definas, porque todas las partes irán integradas. Ahí lo que comunicas, tu lenguaje, si tienes una tienda por la tienda o si tienes un servicio de atención al cliente, pues este servicio, este teléfono, cómo hablas, todo para transmitir tu marca personal. Es un ejercicio, como todos lo hemos hecho, es importante, porque tu marca ha de ser algo memorable, te ha de gustar, tiene que ser única. Y eso no quiere decir ni que sea de muchos colores, no muchos colores, no. Te tienes que identificar, primero tú con tu marca, tu servicio, necesito que lo identifiques con tu marca y que atraiga a este perfil de clientes que está alineado con tu servicio. Entonces, un buen branding, si queremos transmitirlo, tenemos necesariamente, tiene que estar todo en coherencia. Todo lo que es mi imagen, mi mensaje, lo que doy. Si tú transmites, por ejemplo, que eres una empresa que, o sea, sobre tecnología, que innovas, ¿cómo puede ser que tu web esté desfasada? Si tú tienes un servicio que eres la mejor a nivel financiero, ¿cómo puede ser que no te hayas preparado a conciencia y que no puedas poner en tu currículum todo aquello que puedas aportar, en que puedas enseñar cómo se hace un balanceo de manera sencilla, cuando te escribes en un blog. Si tú dices que tienes un trato personalizado con tus clientes, pues entregalas un resumen cada semana. Por ejemplo, si yo digo que doy consejos y que me gusta ayudar a las personas, pues quiero transmitir o quiero dar consejos semanalmente. No tendría ninguna lógica ayudar a una persona y que no pueda hacerlo, que no tenga acceso a mí. Y tienen que cuidar en realidad todos los grandes y los pequeños detalles de mi marca. Entonces eso, bueno, es un trabajo como todo, pero que al final la persona que nos van a comprar va a ser por la impresión y la percepción que tengan de nosotros. Y al final lo que vamos a transmitir es el marketing, la mitad del marketing es mi percepción. Entonces es muy bueno hacer un ejercicio que vamos a hacer, bueno, a continuación lo voy a explicar, y luego lo vais a hacer en privado, que primero de todo vamos a buscar nuestro posicionamiento. Para eso vamos a tomar tres modelos de tres marcas que te identifiques, que te gusten, que tú seas fiel, que sean, sobre todo mejor casi, que sean de otra industria, que no sea lo que tú haces. Busca aquellas marcas que te identifiques, que te emocionen, marcas que para ti, por supuesto, no para otros, que para ti sean de excelente reputación, que tengan un estilo, que te den un valor, que tú los percibas como únicos en tu mercado. A partir de ahí vamos a buscar, y ahora os tenéis un ejemplo que os he hecho de lo que yo tomo por modelos, buscaremos estos elementos comunes, por ejemplo, qué emociones a mí me han despertado, qué es, por qué o para qué me gustan ellos, qué es lo que más me gusta o más me admira. Cuando yo llevo estos productos, cómo me siento, qué sensaciones percibo, por qué utilizo estos productos y no otros, porque eso me va a conectar con mis valores, que son en realidad lo que yo también voy a transmitir, pero de mi producto, pero me conecto con ellos porque es lo que a mí me emociona. Vamos a conectar con esta emoción, por ejemplo, ya hay tres marcas que me gustan muchísimo y que siempre que puedo utilizo. Una es, son dos marcas deportivas, yo me identifico muchísimo con el deporte, entonces, bueno, pues lógicamente, como deportista, necesito pues identificarme con algo que me mueva, ¿no? Entonces, una es Norface, Norface para mí es pasión, Norface, si veis la web, se identifica con explorar mundos desconocidos y arropar, o en este caso, Norface es una marca de ropa y de calzado deportivo, sobre todo, en este caso, yo lo identifico con algo que a mí me apasiona, que es la montaña, en donde Norface es una de las marcas más pioneras en lo que es la ropa de abrigo o negativo y de para la montaña, ¿no? Entonces, ellos mismos se identifican como que son exploradores de mundos desconocidos, eso a mí me identifica mucho con mi trabajo, ¿no? Porque yo también exploro mundos desconocidos, pero en vez de explorarlos fuera, como ellos hacen, yo lo transmito en explorar mundos desconocidos interiores nuestros, ¿no? Entonces, es una marca que me da, me da, no sé, abrigo, calidad, ¿no? Me identifico con ella porque es lo mismo que intento darle a mis clientes, me da, no sé, exclusividad, no tanto, pero sí, sobre todo, mucha calidad y mucha implicación, ¿no? Wilson es otra, es otra marca deportiva que a mí me gusta mucho para el deporte de pista, entonces, me gusta la calidad que tiene en cuanto a zapatos, zapatos para, de pádel, de tenis, son marcas que se preocupan por los demás, siempre están innovando técnicas para, en este caso, para proteger las realidades de las personas cuando vibras, ¿no? O cuando impacta tu pie en el suelo de una pista, son marcas punteras y que me dan, bueno, pues eso, por un lado, son cálidas, son marcas implicadas, personales, sobre todo, que innovan muchísimo de alta calidad, ¿no? Luego hay una marca que a mí me gusta mucho que es Simorra, bueno, que lo he puesto ahí un poquito más atrás, pero me gusta porque Simorra, pues, bueno, en cuanto a lo que es ropa de vestir, pienso que es una marca pues muy exclusiva, pero para mí es muy cómoda cuando tengo que ir vestida, aunque me gusta ir de una forma informal, a veces necesito, pues, vestirme de una forma más seria, entonces, bueno, Simorra me da, por un lado, según que prendas, me da seriedad, me da exclusividad, me da un toque personal, siendo prendas cómodas, cómodas a este nivel y punteras, entonces, vale, yo me he conectado con estas marcas y entonces, desde ahí, ¿qué he hecho? Pues he hecho, he definido las emociones que a mí me van, que a mí me gustan y eso, luego, lo transporto a mi marca personal, a lo que hago y en realidad tiene mucho que ver porque me apasiona mi trabajo, me gusta que la gente se apasione, me gusta estar estudiando continuamente para ser puntera en lo que hago, me implico con las personas, doy calidez y a rojo con lo mejor que yo tengo a esta persona, exploro mundos desconocidos, pues todo eso a mí me conecta y de todo eso, aunque mi web es azul, no es roja, pero dentro de ser azul porque siento que también me permite calma, le quiero transmitir todos estos valores que para mí son importantes y eso me posiciona en una gama de productos pues un poco exclusiva pero con mucha calidez y para mí de mucha calidad, ¿no? Entonces fíjate que como ya te he dicho yo vendo lo que yo quiero vender, ¿vale? pero dándoles a las personas lo que necesitan. Como yo posiciono mis servicios, pues claro, pues los posiciones desde la calidad, desde preocuparme, desde los resultados, pero sobre todo quiero conectarme por lo que ellos necesitan, ¿vale? Cuando nosotros vayamos a hacer nuestros mensajes acordaros también no tanto de hablar de nosotros sino de la solución que aportamos, no tanto de decirles oye, mira, es que yo te entreno, sí que te entreno, pero ¿para qué no? Pues para que te sientas más feliz, para que encuentres un trabajo, para que te veas más delgado, para que aumentes tu rentabilidad en un 2%, para que te sientas con más energía, ¿vale? Lo que vamos a buscar es una vez ya sabemos mis... cómo me emociona mi marca, lo que yo quiero vender, lo vamos a transmitir a cómo solucionar el problema del cliente. Entonces, si logramos por un lado tener mis valores claros, lo que me apasiona claro, mi servicio claro y mi cliente con la solución que tengo, me puedo posicionar como esta marca, lo que os decía antes, como una marca premio. pero claro, entonces, mi presentación y mis productos tienen que estar a la altura de los consertos. Las personas en realidad no compran por lo bueno o lo malo que yo soy, sino para que yo les aporte una solución a su problema. Entonces, ellos quieren resultados. acordaros de esto, no os posicionéis como solo una marca de prestigio que está muy bien, sino también aportar la solución que ellos quieren a sus problemas. Todo eso, cuando lo vayáis redactando, ya lo iréis viendo. Tómate otra de las cosas que puedes hacer o de posicionarte es empezar a relacionarte con personas o con marcas que sean de prestigio de tu sector. Haz una lista de gente o de empresas que te interese relacionarte para posicionarte bien. Incluso invítalos, hazte amigo de ellos a nivel si tienes el LinkedIn, asista a sus eventos, conéctate con ellos para colaborar, escribir artículos juntos por email. Es una manera de posicionarte correctamente tanto en las redes sociales como en formar parte de este núcleo de personas que quieren prestigio y que te van a dar prestigio a ti. Entonces ahora como siempre bájate y haz los ejercicios. Vamos a hacer una pausa para dudas. ¿Vale, ahora, no? No, no. Vale, espérate, a ver. Tengo que mirar eso, a ver si que sí. O quítame la cámara, a lo mejor. ya está. No me he costado tener que volver a cargar. vale, ahora vamos a ver en este segundo bloque del día de hoy, vamos a empezar a hablar sobre la web. para qué y para qué y qué hace una web. ¿Para qué quiero yo una web? ¿Qué es lo que realmente para qué me sirve? Porque yo he visto muchas muchas personas que crean una web simplemente un buen día se despiertan y dicen oye, qué bien, mira, vamos a hacer una web, ¿no? Pero, pues luego, esta web se queda ahí estática con cuatro fotos, una mini presentación y nada más. Y entonces, a veces me dicen oye, Aurora, y es que yo no tengo éxito en la web. Es que nadie me visita. Entonces, a ver, la web, por supuesto, es la primera impresión que tengo sobre ti o sobre mí y digo web, también puede ser un WordPress o un blog, ¿vale? No es específicamente que tenga que ser la web, depende un poco del servicio que yo venda. Pero, mi imagen en la web es la primera impresión que se van a llevar de mi empresa, de mi persona o de mi servicio. Hoy en día está clarísimo que cuando alguien se presenta lo primero que se va a hacer es irte a Google y poner Aurora Renalías y a ver qué sale. ¿vale? Porque estamos tan acostumbrados a buscar información que lo primero que hacemos cuando alguien se nos presenta vamos a buscar qué hace realmente esta persona. Entonces, realmente si yo estoy orgullosa de mi web, ¿vale? Eso sería perfecto porque quiere decir que estoy orgullosa del servicio que doy y de mi imagen o de mi primera imagen. Si no, vamos a tener que cambiar todo eso, ¿vale? y si no la tenéis por tres cuartos de lo mismo, casi mejor. ¿Para qué sirve una web? Ya os digo, a veces una persona me dice oye, es que la tengo, la he hecho pero es que no entre nadie. Yo llamo a estas personas que hacen una web como si fueran una tarjeta de visita pero eso es carísimo porque tener una web como una tarjeta de visita realmente sale caro. Mejor que te dediques a hacerte e imprimirte una tarjeta de visita que no tengas una web. Una web, primero, tendría que servir para reforzar un proceso de venta. Transmitir mi mensaje, mi branding, mi posicionamiento. Conectar y comunicarme con mi cliente ideal y sobre todo capturar visitas. Es decir, mirad, en definitiva una web, con la web lo que vamos a hacer es tener el máximo de leads posible, bueno, es decir, el máximo de correos electrónicos posible. ¿Para qué? Para luego venderles mis servicios. ¿Vale? Por lo tanto, uno de los puntos primordiales es capturar visitas. Bueno, más que capturar visitas es capturar correos electrónicos. Luego, una web tiene que ser una cosa que yo pueda fácilmente gestionar. Fácilmente gestionar y ya veremos porque hay muchas personas que encargan a alguien su web, pero luego es que para cambiar una coma no pueden hacerlo, tienen que llamar a profesional. Eso es bastante ineficaz. Entonces, está muy bien que tenga un profesional si se quiere, pero la web tiene que ser fácilmente gestionable. Eso no quiere decir que haya puntos en concreto, sea banners, sea encabezados o cambiar una estructura que tengamos que tener un profesional. Pero lo que es cambiar un texto, modificarlo, añadirlo, añadir un comentario de un cliente, tiene que ser una cosa que sea fácilmente gestionable por mí, ¿no? Y, por supuesto, tener un look profesional y limpio. Mijerad con eso porque hay webs que tú entras que de botones, de Facebook, botones de todo tipo de que venden, está tan repleto que no se entienden. ¿Entonces? Bueno, aunque ya se ha explicado para qué tenemos esta web. Esa es una pregunta que nos la tenemos que hacer. ¿Para qué yo quiero una web? Sé que el propósito pueden ser muchos, ¿vale? Al final, una web, como cualquier folleto, nos sirve para generar más ingresos. Entonces, cada parte también de mi web lo tendría que estudiar como una subweb mía. Es decir, no tendría que haber ninguna parte de la web que no transmita mi branding personal. Y tiene que estar absolutamente integrada con un proceso de venta. Tanto si la venta será luego online como offline, ¿vale? No es, aunque muchos de vosotros penséis que la web vende en la web no vendes. ¿Vale? En la web coges suscriptores. ¿Y por qué no vendes? Porque, mira, antes de que yo puedo entrar, pero si no, vosotros veréis. Vosotros estáis buscando un artículo y empezáis a consultar y empezáis a consultar webs. Probablemente cuando habréis consultado siete, ocho o diez webs distintas para buscar este libro que quieres comprar, este artículo que quieres comprar o este servicio. Lo más probable es que cuando haya pasado siete o ocho webs ya no te acuerdas de lo que has hecho en la primera. ¿Vale? Pues si tú no te acuerdas, entonces una persona antes de hacer una compra visita como mucho siete o ocho veces la misma web. Entonces, ¿qué pasa? Si el comprador se le va a olvidar, nosotros tenemos que tener una técnica en la web suficientemente fácil para que él se suscriba. Entonces, normalmente, como veréis en la mía o en otras webs, cuando abres para hacer una consulta de un precio de un artículo te sale un pop-up, un pop-up es esto como estas ventanas emergentes que te dice regístrate y vas a recibir cada semana artículos o ofertas que te van a ser de tu interés, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cliente lo más fácil es que se le olvide mi dirección de internet y para que un cliente me compre productos, al menos en mi caso y en general en varios casos, necesita conocerme y haber generado confianza. Para eso, si solo me ve, no le voy a generar, no me va a comprar. Muy difícil que me compre. Por lo tanto, necesito enviarle artículos y enviarle cosas para que esta persona me coja confianza. para ello, pues eso, necesitamos eso, tener los correos y empezar, que eso lo hablaremos cuando hablemos de la parte editorial, a tener estrategias que le vamos a enviar al cliente para que el cliente vea que nosotros somos personas de fiar, que la calidad de lo que hacemos es alta. es decir, que soy coherente con lo que transmito en mis mensajes de marketing. por lo tanto, la web no solo es por un lado para presentarte y posicionarme, sino para diferenciarte, comunicar, transmitir seguridad, educar a tus clientes, regalarle valor a tus clientes, ¿vale? porque si tú no, con una tarjeta de visita ya no vale, ya no vale, es decir, productos hay muchos y además ahora con la época de internet tengo que marcar mi diferencia y tengo que regalarle cosas, regalarle cosas que significa regalarle mis conocimientos, no productos, sino pues, hazle pues, semanalmente, ya hablaremos eso en más profundidad, ¿no? cuando hablemos de nuestra parte más editorial, ¿no? Mis conocimientos, parte de mis conocimientos para que la persona confíe en mí. Otra cosa que es muy importante que lo iremos hablando en los próximos días es decir, todos mis esfuerzos tienen que ir dirigidos a mi web, no vale que estén las redes sociales, no vale que solo esté en Facebook o en Twitter, porque al final Facebook cambia de condiciones de privacidad cada seis meses final, si yo consigo seguidores de Facebook que están muy bien pero son clientes de Facebook, no son míos que normalmente no puedo ni contactar a menos ya últimamente porque no me dan ni sus correos electrónicos, entonces, por supuesto mi web y mi Facebook tienen que estar alineados, tienen que tener unas características parecidas o una misma imagen corporativa y un mismo acercionamiento pero todos mis esfuerzos tienen que ir dirigidos a mi web, eso es un error que hacen muchas personas que lo que hacen es tener muchos seguidores en las redes sociales pero no tienen seguidores o visitantes en su web y lo que nos interesa a nosotros es tenerlos en la web que es donde me van a generar mi base de datos es importante para luego vender mis servicios, vender mis artículos, vender lo que yo quiera, ¿vale? por eso es tan importante tener nosotros en control eso significa dejar de dirigir a nuestra web que nuestra web ¿vale? tenga mi dominio y sea en mi alojamiento no cojáis alojamientos gratis tipo One and One o Wordpress.com o Blogger, ¿no? bueno otra cosa es Wordpress.org que este sí que te deja su dominio ¿vale? pero yo precisamente los dominios los mis dominios son personales es auralarrenalias.es.com que lo redirijo a la web de Vimor porque es la web que hace mucho que compré y todo es un dominio personal depender entre comillas del diseñador es decir yo tengo un diseñador el que es como es mi mano derecha y mi mano izquierda por supuesto yo le pago por los servicios yo le pago una cuota mensual porque para mí es como una persona que tengo dentro de mi equipo pero eso no significa que yo en mi web tengo mi editor cuando quiero hacer una página nueva al hago cuando quiero modificar modifico lo que quiero porque si no perdería mi capacidad de acción entonces claro si una de las cosas que tiene bueno en el mundo online es mi capacidad para crear cosas distintas en cualquier momento cambiar donde sí que necesita yo soy partidaria de tener un diseñador y sobre todo una persona de confianza mucha confianza porque es una parte muy importante desde mi punto de vista actualmente pero eso no quiere decir que tenga un diseñador que me gestione que me modifique los banners las cabeceras me crea mis páginas de facebook lo hacen bonito pero yo tengo el control y la gestión y el dominio ¿vale? entonces esta parte es muy importante también te he dejado un ejercicio que es sobre mi web tanto si la tienes que es lo que funciona y no funciona como si no la tienes que es lo que vas a crearte y a partir de la próxima semana vamos a trabajar ya en los contenidos de la web ¿vale? ahora lo vamos a dejar aquí y la próxima semana vamos a trabajar los contenidos que se puede poner y que no se puede poner ahora os dejo con el trabajo de mi web para que dejéis a diseñar